Tumor es un desorden, me dice el policía. Un caos. Era a partir otra vez, pero tenía que ganarme la vida. Cuando subimos a la lancha nos dice, si les preguntan quién soy van a decir que soy su tía, mi tía, nos cuenta de los bares donde a las chicas se les paga con pepitas de oro, olvida que eres tú, sal de tu cuerpo, tú no lloras. Aguilita, en mis sueños todavía me hablan. Chiquita querida, cuídate mucho, no te pierdas.